No, 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 no. ¿Ya? Sí, sí, sí. Porque es que don Marcial lo quiere conocer. Yo a él también. ¿Sí? Sí. Oigan, ¿y Catalina? Pensé que iba a venir. No, es que Catalina tenía que hacer unos trabajos y, pues, no, por eso no vino. Uy. Ay. Es que casi le mandan a uno ese carro por encima. Sí, pero es que... Buenas. Ponganse esto. ¿Necesario? Muy necesario, por su seguridad, tranquilo. Gracias. Hasta la próxima vez. Mira, pasito. Uf, de verdad en esa casota vivió mi hermana Catalina. De verdad, mamita. Ja, y no solo vivió, también fue dueña y señora de toda esta casa y de todas las cosas que tiene la diabla ahora. ¿Qué tal el castillo, ah? Brutal. Si yo viera en una casa así, nunca saldría más. Que sí, que ni yo. ¿Y podemos entrar? No, 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 no creo, mamita, porque vea, vea que es como una fundación. Además, tenemos que irnos ya al Café Salento, que fue donde mataron a Catalina. A ver, vamos, que se nos hizo tarde. Vamos, niñas. ¡Catalina, apure! Sí. Hombre, esto sí es necesario. Por supuesto, si no, no lo hubiéramos hecho, señor periodista. Bueno, mis amores, hemos llegado. Ese es el Café Salento, el famoso café donde fue asesinada Catalina. ¿Desde acá se siente la energía? Ay, sí, mamita, yo también la siento. Me dio como un miedito. Ay, no, amiga, venga. No nos vinimos desde Pereira para que no vaya a entrar, fuerza. No, ¿cómo que no vamos a entrar? Claro que vamos a entrar. Este lugar me trae muchos recuerdos, muy malos recuerdos. Esa mesa. Ahí, ahí mismo fue donde asesinaron a Catalina. Venga, siéntémonos ahí, niñas. Doña Jimena, ¿y usted cómo sabe tanto de lo que pasó ese día? Ay, pues, mamita, Catalina era la prepago más famosa de todas y el chisme de su muerte voló en segundos, así que todas vinimos a ver lo que había pasado. Con decirles que los meseros de este lugar contaban el cuento como si estuvieran contando una película macharros. ¿Y nosotros qué le vamos a preguntar a ese señor Pelambre? Ah, pues, no sé, mamita, lo que quieran preguntarle. Pero yo pienso que Pelambre no se debe enterar que Catalina es la hermana de la mujer que él amó. ¿Ah, no? No, mamita, no es conveniente. Pues, Pelambre de pronto se cohibe y no suelta nada, y nosotras necesitamos llevar información. Listo, sí, sí tienes razón, doña Jimena. ¿Quieren tomar algo? ¡Mesero! Espérame aquí. Me dejaste en shock con lo que me acabas de decir. Ya son las dos y media. Mejor dicho, él no va a llegar. Pues sí, se está como demorando, ¿no? Ya debería estar aquí. Perdimos el viaje. No, mamita, no diga eso, no diga eso. Mire, esperemos otro ratico, ¿sí? Sí. Aunque, bueno, yo hace mucho tiempo que no venía a Bogotá, así que yo no sé si Pelambre siga viviendo aquí, o se haya ido a otra ciudad, o... pues simplemente no volvió al café, mamita. Ustedes me perdonan. Yo ahora le he dicho venir hasta aquí. Pero, pues, ¿qué más hacemos aquí? Hablámonos para Pereira. Yo sigo buscando a Hernándar y yo listo. Tranquila, más bien yo pido la cuenta a Cata. ¿Qué pasa, mamá? Es Pelambre. Mamita, llegó Pelambre. Ay, Dios mío. Bueno, él no me puede ver con ustedes, así que me voy a esconder por aquí, pero voy a estar pendiente de ustedes. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? No se preocupe, mamita, que él las va a abordar. Ustedes están sentadas en la mesa de Catalina y él siempre, siempre viene y se sienta acá. Dios me la bendiga. Mucha suerte, mis amores. Bueno, hagámonos las locas. Ves y media está cerca. Buenas tardes, don Osvaldo. ¿Cómo está, Luis? Bien, muchas gracias. Venga y me atiende por última vez. ¿Por qué dice eso, don Osvaldo? Porque es la última vez que vuelvo. No diga eso, don Osvaldo, que usted es nuestro cliente más antiguo. Y si usted algún día deja de venir, esto ya no será lo mismo. Gracias, Luis. Buenas. Buenas. ¿No les gustaría escuchar la historia de una mujer que centró su vida para agrandar sus senos? Para sentirse viva, libre. Pues no es mala idea, sentate. Con permiso. Mucho gusto, Osvaldo. Andrea. Valentina. Ay, qué rico. No, no, gracias. Yo tomo de la ni mujer, gracias. Señor periodista. No, muchas gracias, yo paso. Y para mí no hay. Ay, Dios mío, pero ¿y esto? Señor don periodista. ¿Cómo está? Ay. Ay, Dios mío, pero no, no, no. Qué bueno verlo así de recuperado. Padrito. Padrita. ¿Cómo está? ¿De bien? Muy bien, sí. Muchas gracias a Dios, porque por él no me tocaba. Pero cuente, pues, ¿cómo vino a parar usted acá? Bueno, yo recuerdo hasta... Si quiere, yo lo explico. Sí, gracias, compadrito. Lo que pasa es que los hombres de Don Marcial lo encontraron en una clínica donde el agente de la Diabla me lo iba a rematar, ¿cierto? Sí. ¿Y eso por qué lo querían matar, pues? Bueno, bueno. Ay, pues, por haberse puesto a arreglarnos la casa. Es que esa gente es muy mala. La señora Catalina era una mujer muy, pero muy hermosa. A pesar de la vida como sufrió ella, siempre sonreía, soñaba, pero además quería mucho, amaba a su familia. ¿Y cuáles eran sus sueños? Ella soñaba con ser señorita Colombia. Quiso ser reina. Bueno, es el sueño de toda mujer. Y la señora Catalina no iba a ser la excepción. Me lo comentó algún día. Y contanos eso que vos dijiste, que ella centró su vida en ponerse disquecenos de silicona. Yo resumo la historia de la señora Catalina en dos pequeñas frases. Una mujer hermosamente ignorante y ambiciosamente bella. Hay dos palabras que decís que no son así como el piropo más grande que le puedan decir a una mujer. Ambiciosa, ignorante, pero vos lo decís con tanto amor. Sé pensar por qué. Claro que lo pueden saber. Además, ustedes son unas mujeres muy privilegiadas. Tienen ese privilegio de escucharme porque es la última vez que voy a hablar de estos temas en 18 años. ¿Cómo? Nada al ver a contar tu historia. Son cosas personales, señorita. Ah, perdón. Más bien le voy a responder su pregunta. ¿Por qué le hablaba bonito? Porque la señora Catalina era la mujer de mi vida. Con decirle que veía por sus ojos. Tanto la amaba. Con doña Catalina solamente uno tenía dos opciones. Enamorarse o tragarse. Y a mí me tocó las dos. Y ella correspondía a ese amor tan grande. No. Ella nunca me amó. Ni un beso. Buenas tardes, señores. Doña Hilda. Don Marcia. Ven, nosotros no queremos que usted pongas triste. No se preocupen. Lo que pasa es que hay cosas que de pronto uno no quiere recordar, pero lo bello de la vida es que cuando termina, empiezan los sueños. ¿Y vos qué soñas? Mis sueños son volverme a encontrar con la señora Catalina, abrazarla, decirle que nunca la olvidé. También decirle que esta ciudad sin ella es menos que un basurero. También decirle que siempre la amé. Que fui el único hombre que la amé sin necesidad de llevarla a la cama. Y... ¿Y qué? Bueno, preguntarle por qué me engañó. ¿Cómo así? ¿Ella le fue infiel? Venga, un momentico, es que yo no entiendo. Usted ha dicho que nunca había entendido nada. No es lo que ustedes están pensando. Ella nunca me engañó con ningún hombre. Entonces... Entonces, ¿qué fue o qué? La señora Catalina me mandó a matar a una señora. Bueno, me presento. Yo fui sicario. Y... como no voy a volver, la verdad no me quiero morir diciendo mentiras. ¿Cómo se dice? ¿Se piensa morir? Bueno, todos nos vamos a morir algún día. Sí. Bueno, pero terminanos de contar. La parte que ella te engañó y... y lo de matar a una señora, lo que nos estabas contando. Ella quería matar a una mujer. Una mujer que le hizo mucho daño. Le acababa de quitar a su esposo. Le había destrozado su vida. Y por eso... yo me ofrecí... para matarla. Y lo que hice enseguida fue llamar a mis amigos los sicarios y... encargarles la cuenta. Después... la señora Catalina me dijo... que la mujer ya estaba en el sitio. Señora Catalina, ya estamos listos. Me dijo cómo estaba vestida. ¿Para qué? Desde aquí la estoy viendo, ¿yo? Que iba a llevar una biblia... la cual... guardo... con mucho valor. Yo llamo a darle la orden a los sicarios... cuando ellos disparan... mataron a la señorita Catalina. La señora Catalina me engañó. Se puso en la posición de la diabla esa. ¿La diabla esa? Así le dice. ¿Cómo se llama? Jessica. Jessica Beltrán... es lo peor... es lo peor que ha dado este mundo. Ay, mamá. Necesito hablar urgente contigo, es que... no lo haré. Mamá. Mamá. Estás bien? Tengo... cancada. ¿Segura, mamá? Ay, mamá, es que necesito hablar contigo. Es que imagínate que... Pues está hablando con Hernán Darío de cosas. Y de un momento a otro me salió con que es impotente, mamá. ¿Tú te imaginas eso? ¿Yo cómo me puedo casar con un hombre que... Pues que no pueda hacer nada? Mamá, ¿me estás escuchando? Sí, Dani. Sí, te estoy escuchando. Bueno, pues entonces yo quiero que... No sé, que busquemos alguna solución. Que lo llevemos al médico o algo. Bueno, búscala tú. Tú no estabas de terca que querías estar con ese muchacho. ¿Cuándo tú, Dani? Como raro no me prestes atención. No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. Sí, pues, no quiero hablar. Gracias.